¡Cero contrato! ¡Queremos nombramiento! ¡Cero contrato! ¡Queremos nombramiento! ¡Cero contrato! ¡Queremos nombramiento! Buen día, nosotros recibimos el llamado de los postulantes que se encuentran en el registro de elegibles de esta regional de educación y vinimos aquí en su auxilio. Primero a rechazar las pretensiones de las autoridades de contratar maestros de nivel inicial, donde aún tenemos una gran cantidad de ellos en el registro de elegibles. Y nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores, no podemos permitir que desde el Ministerio de Educación se atente contra una conquista que son los concursos de oposición y la carrera docente. Segundo, debido a la gran cantidad de plazas y necesidades que sabemos que hay en los centros educativos y que queremos suplirla con esos compañeros que se encuentran en el registro de elegibles. Queremos hacer un llamado a las autoridades que sepan que nos mantenemos atentos, vigilantes. Primero, que no permitimos contrato. Segundo, que estamos demandando los nombramientos de cada uno de esos compañeros en la plaza que están vacantes. Y también que sepan ellos que vamos a estar vigilantes al orden de la calificación, porque no vamos a permitir violación al orden de la calificación. En ese sentido, estamos haciendo un llamado a todos los compañeros que se encuentran en esa situación en el registro de elegibles a que se unan a nosotros, porque en los próximos días estaremos realizando una gran marcha hacia la regional de educación demandando el nombramiento de uno de ellos. Estamos atentos y vigilantes en ese sentido, porque no queremos cuentos, queremos nombramientos. Mi nombre es Alba Nuri Vázquez Peña. Yo soy postulante del concurso 2024. En este banco de elegibles hay personas de 2019, 2021, 2023 y 2024. Ya está bueno de tanto abuso. Dicen que para entrar a un aula tenemos que pasar por un concurso. No puede ser que personas que se hayan quemado vayan para un aula. No estén capacitados para eso. Que ellos que se quemaron fue por eso. Ya está bueno de los abusos. Ya está bueno de ponernos en un banco de elegibles por años. Ya está bueno. Queremos nombramiento. Queremos nombramiento. Bueno, es algo sumamente penoso por parte de las autoridades que viendo un banco de elegibles del 21 al 24 estén contratando a personas que reprobaron el concurso. Que ellos dijeron que maestros que reprobaron no tienen la capacidad para estar trabajando con estudiantes. Lo que queremos es que esos matos estén todos nombrados porque no vamos a permitir por ninguna circunstancia que ellos sigan haciendo sus derechos violados. Lo que estamos pidiendo aquí es nombramiento de cada uno de ellos, de las áreas de inicial, de básica, de la zona física y de todas las áreas que están en el banco elegible. Porque si ellos están en el banco elegible, ¿por qué deben contratar? No queremos contrato. Queremos nombramiento para cada uno de sus compañeros. Es decirle a los compañeros que cuentan con el respaldo de su ADP aquí en San Juan de la Maguana y que no va a durar un día en ayudarlos a ellos. Y como anunció el presidente, en los próximos días haremos una gran marcha con apoyo a ellos porque no vamos a permitir por ninguna circunstancia que estén en sus derechos sigan siendo violados por parte de las autoridades. Mi nombre es Erika Alcántara y yo soy postulante del concurso 2024. Soy del área de inicial y es injusto lo que está pasando con nosotras las docentes de nivel inicial y de básica con los contratos. Porque nosotras que estamos aquí en un banco, ¿por qué están contratando? Si nosotros necesitamos ese trabajo. Deben de darnos nuestro nombramiento. Nosotros no queremos contrato y vamos a estar en pie de lucha hasta que nos nombren. Así tengamos que ir hasta la capital, allá al Minel, vamos a luchar. Buenos días, mi nombre es Digna García Familia. Nosotros somos maestros que pasamos el concurso, particularmente yo pasé el concurso en el 2023 junto a mí, un sinnúmero de maestros técnicos profesionales. Estamos en esa condición de que aún pasando el concurso no aparece nuestra plaza y sabemos de Fuentes Seguras que hay plazas para esa área de la educación y aún así no se nos da la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.